hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todos se encuentren súper súper bien y bueno en este vídeo les vamos a traer porque ángel lo pidió el vídeo de la sopa el vídeo de esta sopa coreana como pueden ver pues ángel ya la abrió ya quería hacer su su sopa y dije pues vamos a grabarlo porque desde cuando estamos que la íbamos a probar creo que desde hace dos meses compramos esta sopa y pues ángel ya me la abrió miren pero bueno venían estas dos este salsas picantes son como el chile y así está aquí aquí las instrucciones dice hervir media una y media taza de agua 550 mililitros agregar los vídeos cocine de 45 minutos y cuele la pasta después al final tenemos que agregar el sazonador salsa y revuelva pues por acá ya tenemos el agua entonces pues ángel si quieres ya hecha la pasta de una vez para que se empiece a cocinar de 45 minutos ahí échale échale antes a quemar y yo creo que vamos a moverla con déjenme checar déjenme buscar una palita vamos a dejarla que se cocine por 4 a 5 minutos decía verdad ángelo y ahorita la empezamos a escurrir que se escurra ahí vamos a dejarla por si ustedes quieren hacer este reto o pasar un ratito con sus niños o su esposo su pareja pues nosotros lo compramos en ahorrera lo encontramos y creo que cuesta 45 pesos más o menos creo que he visto otros tipos de comida de esta pero pues nosotros encontramos esta y pues ángel quiso hacerlo quiso comprarla y dije pues bueno vamos a hacer este reto a ver si sí a ver si muy muy a ver si es verdad que muy valiente este jovencito verdad miren parece maruchan nada más que como que los videos están un poco más gruesos no sean fideos no sé qué es pero bueno vamos a complacer a ángel y quería grabar su vídeo y pues vamos a grabarlo ahora vamos a agregarle este no sé si agregarle los dos o no pero yo creo que sí para ver qué pasa a ver si no nos no nos arrepentimos de esto verdad ángelo y ahorita los niños están dormidos y bueno pues ya pudimos ahora sí vamos a agregarle esto esto se ve bastante súper rojote es como café que rojo o negro o negro y pues huele a ver déjenme oler pues huele como a no huele a picante pero huele como a camarón algo así sí verdad sí y eso también vamos a echarle ese como que no quiero echarle este porque parece que son ahí donde está parece que son como como semillitas o no sé de chile pero vamos a echarle para que valga la pena todo esto miren y ahora sí pues vamos a revolver vamos a revolver revolver a oler como a chile ya lo olí y como que ya y ya me llegó el olor a chile ahí está ahora vamos a pasar de este lado aquí están los platos y pues uno va a ser de ángel y el otro va a ser el mío yo creo que ángel le voy a dar más yo según ya lo revolví espero o escrito junto mira o lo hacemos en uno solo tú qué dices o te reparto a ti la mitad y la mitad sí qué quieres me reparte la mitad de la mitad sí entonces a ver si se puede porque viene pegado esto sí y es que viene muy pegado no sé no creo que lo aguante yo algo así y así cual quieres creo que este vamos a pasarnos a la mesa voy por un dos tenedores y nos pasamos a la mesa ok ya estamos aquí en la mesa ya cada quien tiene su súper fideos picantes verdad ángelo sí ok ahora sí vamos a jugar un piedra papel o tijera para ver quién empieza te late ángel bueno pues pierdo el pelo tijera pierdo el pelo tijera pierdo el pelo tijera te gané va ángel ángel va a empezar aquí están sus súper fideos a ver si se alcanzan a anotar casi nos servimos igual lo mismo entonces pues a ver si no nos terminamos vas ángel lo mismo está caliente no sé está medio chicloso lo veo como chicloso no sé ángel salió corriendo por un vaso de agua no sé qué pasó qué pasó ángel está picante a ver vamos a ver vamos a ver si de verdad está muy picante yo creo que si está muy picante esto no lo vamos a terminar porque va a estar canijo no ah no acórdale No, saben que eso está horrible Sabe horrible, está muy picante Pero está Horrible ¿Qué te gustó? Mira, yo estoy llorando Yo no aguanto Esto no me lo voy a acabar, la verdad Hasta me pican los labios Ay, me duele No, 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 no Olvídenlo, no lo intenten en casa Sabe horrible y pica horrible No, no puedo creer que comas más No Muy prou Ay, pobre mamá Ay, ya regresé Ahí está, vengo Ya vas Esto está horrible Se me bajó el mocasín No Está horrible La verdad es que yo no se lo recomiendo No me lo voy a acabar Y no voy a dejar que Ángel se lo coma Porque está realmente súper picante Yo solamente comí una y valió No, déjenme voy por más agua Ya tomé mis dos litros de agua aquí en todo el día La verdad es que no se me quita Yo creo que se me ocurrió agarrarlo con los labios Me arden horrible los labios Horrible, horrible Yo no se los recomiendo La verdad es que no lo compren Ya gasté 45 pesos en esto Y no nos los vamos a acabar Me hubiera comprado dos maruchan De 10 varos Pero no Eso está horrible Nos quitamos la espinita De que Ángel quería hacer sus súper fideos picantes Y la verdad es que sí Lo vuelvo a repetir Discúlpenme Pero está horrible esto Y luego está como chicloso No sé Está horrible ¿Tú qué piensas Ángelo? De esto ¿Te gustó? Sí ¿Ya qué? ¿Te gusta horrible esto? No, no, no De verdad Comprense una sopa maruchan Si tienen antojo de comer fideos O algo así Está incomible esto Bueno pues Hasta aquí vamos a dejar este video Con Ángel Ven siéntate aquí Ángelo ¿Qué piensas acerca de tu súper reto Que no aguanté? Miren los ojos Mírenlos Están Rico ¿Qué rico? No, está horrible Pero está bien picante No, no, no Miren mis labios se ven súper padres ¿Qué piensas de él? Mírenlos mío No, de lo rojo que están Miren Están súper rojos Miren esto Se te ve el mocacín creo Bueno pues hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Despídete Ángelo Bye bye Cuídense mucho Y no hagan este reto La verdad es que está horrible Horrible Me despido Cuídense Y pues aquí tenemos el reto fallido Que no pudimos aguantar No se los recomiendo No lo hagan, no lo hagan Por mil veces Miren me sigue ardiendo el hocico casi casi Del 1 al 10 le doy un En picante Horrible La verdad es que si pica demasiado Demasiadísimo Es para gente que de verdad Si le gusta demasiado el picante Pero no es un picante Es como ardor No sé Te arde bien un gacho Me está ardiendo todo Todo así Aquí toda la Todo el bigotazo también Bueno pues Desde el 1 al 10 yo creo que le doy En picante si un 100 Un 1000 No sé Un 100 Pero de gusto no Un 0 Un 0 No lo vuelvo a hacer Me compro mejor unas maruchas de camarón ¿Verdad? ¿Tú cuánto le das? 2 Un 2 Un 2 en picante De picante ¿Cuánto le das? 100 Un 100 Está muy picante Muy muy Como muy ardoso Ardoroso No sé Y a mis labios Mira tu mocote Yo creo Bueno pero Ángel Quería hacer este reto Y ya Ahí está tu reto Ángel ¿Y si se te vea el mocacín? No Ah que sí Ahora sí Hasta aquí vamos a dejar este video Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo Video Vídeo Chao Chao Chau 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 Chau